Azúcar Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así, que la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y las venas se van cantando Todo aquel que piense que la vida siempre es cruel Tiene que saber que no es así, que tan solo hay momentos malos Y todo pasa Todo aquel que piense que esto nunca va a cambiar Tiene que saber que no es así, que anda tiempo buena cara Y todo cambia Ay, no hay que llorar La vida es un carnaval Y las venas se van cantando Carnaval Todo aquel que piense que la vida es cruel Carnaval Nunca estará solo Dios está con él Dios está con él ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!